Y gritar por la vengana, ¿quién es el amor? André a la calle a buscarme sin nada, poniendo frenos Ya no lo puedo negar, es un amor que no lo llenó Ya no lo quiero negar Ya no lo puedo negar Ya no lo quiero negar, es un amor que no lo llenó Ya no lo quiero negar, es un amor que no lo llenó Debo dar un paso al frente, por primera vez valiente Pero no lo quiero negar, es un amor que no lo llenó Es un amor que no lo llenó Ya no lo quiero negar No lo quiero negar, es un amor que no lo llenó No lo quiero negar, es un amor que no lo llenó